el día de hoy vamos a ver este tema sobre todo de flutter porque es un framework de código abierto es muy bonito para hacer aplicaciones de mobile escritorio web y les invito a conocer para que ustedes puedan especializarse o no en esta tecnología porque a veces uno está viendo tantas tecnologías y como que no la empezamos a amar puede ser que flutter sea esa tecnología que la empiezas a amar y te apasione por querer programar en ella entonces el contenido que vamos a tener es hablar acerca de flutter un kit básico para iniciar en flutter y en qué te puedes desempeñar con este frame y un ejemplo de código realizado en flutter ustedes pueden seguirme en las redes sociales como en tiktok samaritano.dev en el github samaritano def y en linkedin también leslí verónica samaritano ayala enlaces y vamos a hablar entonces acerca de flutter flutter es un marco framework de código abierto que es soportado por google es un framework en el cual tú puedes realizar con una sola base de código para diferentes dispositivos para mobile desktop y web utiliza el lenguaje de art lenguaje de art es parecida a javascript así orientado a objetos así que no es tan difícil de aprenderse o de manejar la sintaxis y gramática de este lenguaje de programación en darte también uno de sus beneficios de flutter es que se compila de forma nativa a partir de una sola base de código esto qué significa cuando yo quiero depurar mi aplicativo que he realizado ya sea en android studio o en visual studio code cuando yo lo depure voy a tener la opción de escoger diferentes dispositivos puedo depurar la de modo web en modo escritorio puede ser en windows o en maxis que la tienes también en linux y también un en móvil puede ser en tu dispositivo físico o puedes también utilizar un dispositivo o emulador aquí en tu en tu pc este programa es soportada por la comunidad de flutter es una comunidad grandísima en el cual muchas personas aportan con código con paquetes para que este framework siga siga subiendo este año flutter se ha convertido en en una framework más estable porque 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 antes hace aproximadamente un año y medio claro solamente era híbrida era para hacer aplicaciones tanto para android y ellos pero ya desde hace más de un año ya casi dos años y flutter puso en beta en modo web y ahora este año ya es estable y ahora el de esto también ya pasó a ser estable ya tiene soporte entonces flutter es un framework que se compila en la misma máquina y cuando tú actualizas tu código o sea estás escribiendo tu código y quieres ver el cambio él se puede ver inmediatamente o sea que tiene un buen renderizado sin que se pierda el estado también con flutter vas a poder controlar cada pixel esto qué quiere decir del de la pantalla de tu dispositivo móvil que tienes tu diseño un widget tú lo vas a poder manejar cada pixel si quieres que sea más grande no se va a perder ese ese formato ese diseño que le has dado entonces puedes crear widgets personalizados y que se adapten a tu dispositivo que tenemos aquí más sobre flutter les recuerdo entonces que confiar tú puedes hacer un solo código en dar y vas a poder depurarlo en en android en ios si quieres web y en de esto pues vas a poderlo depurar en windows y que tiene unos requerimientos técnicos como por ejemplo instalar visual estudio y en mac os no he probado porque todavía no tengo una mac pero en linux tampoco todavía esto con el fin de que vas a evitar escribir código pero si tú quieres hacer una personalización específica para algo de un widget que no se ve bien posiblemente en tu dispositivo por ejemplo android lo también lo puedes hacer no tiene restricciones qué apps han sido construidas en flutter aquí les he dejado dos ejemplos uno que se llama el reflect reflect y que es un diario y google ads que es es ha sido lanzado este año google también ya está creando sus propias aplicaciones con flutter así que flutter está teniendo un buen crecimiento y aceptación antes había un poco de duda pero ahora desde que hubo lanzamientos y respaldos de como toyota alibaba ya los developers en flutter están teniendo más aceptación y el salario también es ya muchísimo mejor qué kit necesito yo para iniciar en flutter esto es más que todo el kit de aprendizaje básico pero en cuanto al hardware vas a necesitar una pc mínimo 8 gigas de ram pero si no vas a utilizar android estudio porque si utilizas android estudios y consume muchísimo más de ram no pero no es necesario que instales android estudio para para aprender flutter solamente necesitas el sdk de android y y con eso ya puedes aprender flutter utilizas el editor visual code visual studio code y un emulador que lo puedes instalar en tu pc y y ya está bien también puedes depurar de modo web o sea el navegador ya sea edge chrome puedes utilizarlo también o tu dispositivo en físico ahora para aprender el flutter necesito en primer lugar saber los widgets básicos y para eso vamos a ver la documentación de flutter que es esta de aquí aquí en la documentación ustedes saben que todo se encuentra y aquí tenemos los widgets básicos que vendría a ser un widget en flutter un widget en flutter viene ser una clase esa clase que en programación orientados objetos lo ven así clase como tal que tiene propiedades métodos funciones así como tal un widget viene ser eso entonces qué widgets existen en flutter existen un montón y también puedes crear tus propios widgets con flutter aquí tenemos por ejemplo el app bar, el column, el container, el elevating button, el icon, el image, placeholder, un row, el scaffold, el text estos son los widgets básicos cuando tú aprendas esta de aquí manejarlo ya puedes hacer una maquetación un aplicativo en flutter ahora continuando aquí ya saben que son los widgets básicos ahora que debo aprender debo aprender a manejar el estado de las clases en flutter existen dos clases el stay full y el stay list el stay full es cuando maneja un estado que quiere decir un estado esto significa que si yo tengo un widget que me va a llevar por ejemplo a otra página ventana o screen cuando yo le doy clic a un botón está manejando un estado está cambiando es dinámico pero si yo quiero que esté constante no va a haber ningún cambio no me va a llevar a ningún lado va a ser un stay list entonces simplemente construyo mis widgets en una clase entonces una vez que sepa manejar esto ya voy a poder crear animaciones con flutter y luego de ello vamos a aprender a consumir apps voy a tratar de conseguir apps externas ya construidas para yo consumirlas la forma de consumirlas en cada lenguaje varía no pero no tampoco es tan diferente entonces puedo ya construir un aplicativo funcional con flutter ¿dónde me puedo desempeñar con flutter? bueno yo como una flutterina puedo desempeñarme con una developer mobile puede ser android, ios y también harmony o es que es el sistema operativo de huawei ya existen paquetes que están siendo ya soportadas por el mismo huawei entonces que si lo aceptan entonces podemos concluir que ya hay una mejor aceptación por flutter también puedes hacer una developer desktop ya sea para Windows o Linux pero no vas a ser una simple developer sino que vas a crear aplicaciones muy bonitas hermosas no esas típicas aplicaciones de escritorio que son todas feas y aburridas sino que van a ser mucho más bonitas y una developer web que básicamente la mayoría que iniciamos en programación aprendemos por ese lado en flutter aún hay algunas deficiencias en web y es en el SEO cuando tú lo buscas buscas un aplicativo web en el google como que no se encuentra pero estoy segura que más adelante lo van a arreglar y va a haber un mejor alcance para esto ¿qué es lo que vamos a hacer? y vamos a realizar este aplicativo rapidito y no es difícil para que ustedes conozcan que son los widgets ya aquí está mi Visual Studio Code y como todo framework o librería tiene ya una estructura establecida aquí yo tengo mi carpeta de Android en el cual se encuentra todo el ambiente de trabajo cuando yo depure mi aplicativo por ahí va a ser leído mettre a iOS, mc, MacOS, Linux y Windows como Flara es multiplataforma ya vienes sus carpetas aquí otro archivo importante es el PAPSEC-JAL que aquí vas a poner todas tus dependencias por ejemplo si yo quiero un paquete un paquete un paquete en post de significa que es un widget con su animación por ejemplo está ya automatizada y ya simplemente lo puedes utilizar aquí vas a tener una variedad de paquetes que ya no necesitas empezar desde cero por ejemplo este de confeti tú quieres poner un en tu aplicativo confeti aquí tienes toda la documentación estructura y de cómo hacerlo entonces acabas a instalar este esta dependencia aquí en el pack señal que más coloco en este pack señal también colocó los aces o sea las imágenes que voy a necesitar que se vea en mi aplicativo otro carpeta importante es el live aquí en el live yo voy a establecer mi arquitectura de mi aplicativo ya sea también un patrón de diseño entonces aquí yo voy a establecer hemos creado aquí el screen donde van a estar todas las páginas de mi aplicativo y el cost en el cual tú puedes poner algunas variables que va a ser constante y no va a cambiar durante todo el tiempo de mi aplicativo luego tenemos los widgets aquí mis widgets van a ser personalizadas que tú le estás dando forma y la estructura y el mail el mail es la clase principal importante de flutter porque con este mail se va a ejecutar todo mi aplicativo entonces aquí tenemos una clase y vamos a ver rapidamente este widget tengo un widget material app donde me va a mostrar aquí donde me va a mostrar aquí todas sus propiedades en el cual si yo quiero que tenga un título como el que vimos por aquí este título por ejemplo utilizo la propiedad aquí en el app bar title y le doy un widget texto pero como sé yo qué propiedad darle que widget utilizar porque ya flutter tiene una estructura acá vamos a utilizar material app para construir el aplicativo siempre se va a utilizar material y el team data es para darle un tema al aplicativo luego tenemos el escafo el escafo el va a ser toda la pantalla de mi aplicativo toda la pantalla entonces en este escafo yo voy a iniciar la construcción de mi aplicativo le voy a dar un widget app bar y como ves tú le pasas aquí el visual studio code y te va a mostrar qué propiedades tiene qué propiedades tengo aquí en el app bar por ejemplo tengo un leading un action el in por ejemplo es un a ver si se puede ver si se puede ver si se puede ver si se puede ver aquí ya esto de aquí vendría a ser el líder en el cual tú vas a poder colocar un icono el body el body va a ser la parte de del cuerpo del aplicativo en el cual tú ya vas a poder mostrar la más importante los widgets más importantes por ejemplo acá tenemos el child el child va a ser aquel propiedad que te va a hacer pasar cualquier widget y aquí estamos poniendo un colo acá hemos creado un widget personalizado que se llama car es mal y aquí vamos a construir mi lista y por ejemplo si yo estoy empezando en flutter me va a ser a veces difícil de acordarme que tiene lista y ayer tiene un título un subtítulo un tráiler un líder en este caso vamos a poner un y que me pasa este título aquí yo lo paso y me pasa un widget un widget un widget es cualquiera cualquier widget hay algunos que sí son personalizados pero en este caso lo vamos a pasar un texto un texto un texto es un texto un text y entre comillas vamos a dar el nombre por ejemplo luego podemos colocar un subtile y también este subtile es un widget a ver muéstrate que también le vamos a poner un texto también que le puedo poner a este list vamos viendo por aquí tengo todas estas propiedades y le vamos a dar por ejemplo un trailing, el trailing es parecido al leading que este es leading y el trailing vendría a ser el que está a la derecha y el trailing a la izquierda entonces aquí en el trailing por ejemplo ¿qué me pasa? un widget si es un widget me va a dar cualquier widget vamos a poner por ejemplo un widget icon iconbutton el iconbutton tiene como propiedad llevar aquí un método entonces por ejemplo si yo quiero que me lleve a otra pantalla utilizo el navigator punto push y si yo tengo el nombre push name ¿y qué nombre le pongo? todas las rutas también hay que aprender a manejarlos aquí en el mail se va a establecer las rutas por ejemplo le he dado este nombre a este page o pantalla que me quiere llevar lo pongo aquí y ya está ahora le vamos a dar un icono el icono me dice ¿qué tipo acepta? acepta un icon widget tipo widget entonces si es un widget los widgets siempre inician con la I mayúscula o mejor dicho inician con una letra mayúscula en cambio las propiedades son con minúsculas todas por ejemplo acá el copilot ya me conoce y sabe que aquí va el lado por IOS que es un icono esta de aquí una flechita a la derecha a ver ya aquí está saliendo un error porque es constante ah ya cuando es ya dinámico que va a cambiar hay que quitarle ese const antes no había eso ahí pero ahora sí ya para que pueda manejar mejor qué widgets van a ser constantes y no van a cambiar y ya estaría esto sería todo de los widgets lo básico y lo rápido para aprender acá va a seguir otro page que ya está construido pero les iba a enseñar a hacer el image aquí a ver si tengo una imagen para yo tener una imagen en local le pongo en assets y voy a pegar aquí la imagen en este caso va a ser la esta de acá que tengo y aquí por ejemplo vamos a escoger esta ya cuando yo tengo la imagen que voy a utilizar cómo es que lo tengo que declarar en el pub señal aquí hay una opción donde puedes agregar todos tus assets y simplemente borro y le doy la ruta assets nada más esa es mi carpeta la que he creado con la orientación hay que tener cuidado para que pueda leer todo simplemente le damos control S y aquí va a poder leer y ya estaría solamente falta depurarlo para poder ver y cuando vas a depurar por primera vez el main tiene que estar aquí para que pueda leerlo y aquí en dispositivos yo tengo todos los dispositivos redundando que voy a ejecutar por ejemplo tengo móvil web entonces el desktop puedo configurar pero en este caso va a ser móvil y ejecutar y depurar aquí va a demorar cuando es la primera vez va a demorar pero básicamente les va a salir esto esto el modelo y ejemplo lo pueden encontrar en mi repositorio de GitHub samaritano de app gomandev y ahí van a encontrar la plantilla para que ustedes practiquen y ya el demo finalizado mientras que va cargando eso sería todo gracias por prestar atención y si tienen preguntas pueden hacerla gracias 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 a ti